Hoy nos encontramos en la ciudad de Cartagena, en la Conferencia de Alto Nivel para el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre, auspiciada por el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Embajada del Reino Unido. Hoy hemos visto una serie de presentaciones y de conferencias que nos aluden a la situación en América Latina y el Caribe sobre lo que significa el tráfico ilegal de fauna, pero no hemos visto la participación de las comunidades locales y eso es lo que venimos desde el CINCHI a traer a esta conferencia. Mañana en el marco de esta importante conferencia el Instituto CINCHI financiado a través de Jeff Corazón de Amazonia ha traído a sus comunidades de la estrella fluvial de Inírida a que presenten su trabajo de monitoreo comunitario. Este trabajo de monitoreo comunitario nos muestra la gobernanza que a través del tiempo han venido teniendo las comunidades locales y el trabajo de dedicación y de conocimiento científico que el Instituto CINCHI ha transferido a esas comunidades. Crédito tengo que darle a Mariela Osorno, quien ha sido la líder de este proyecto en el marco del GEF Corazón de Amazonia. Los invitamos a que pasen por nuestro stand y nos acompañen en este evento paralelo. Serán bienvenidos ustedes. El monitoreo comunitario es una de las herramientas más poderosas para generar información científica por un lado, por el otro lado nuevo conocimiento en los territorios sobre el uso y el manejo de la fauna, pero además es una herramienta muy valiosa para fortalecer la gobernanza en los territorios. Este fortalecimiento de la gobernanza en los territorios se constituye efectivamente en una barrera y en una manera de enfrentar el fenómeno del tráfico ilegal de vida silvestre, que es el tema que nos compete en esta conferencia. Este monitoreo se enfoca particularmente en aquellas especies de fauna que están ligadas a la dieta de las comunidades en el territorio que hacen parte de su cultura y en el monitoreo lo que hacemos es evaluar cuál es la magnitud del uso de esas especies y paralelamente estamos identificando aquellas especies que se usan más y con mayor frecuencia y evaluamos la disponibilidad poblacional que hay que hay de estas especies y con esto evaluamos la sostenibilidad de ese uso si las especies se están usando de una manera sostenible o no. De esta manera en conjunto entre todos y con cada una de las comunidades de una manera concertada se diseñan y se llevan a cabo medidas de manejo que propendan por un uso sostenible para que las comunidades puedan seguir disponiendo en su seguridad alimentaria de estas especies sin agotarlas. Gracias por ver el video. Para mí como monitor de fauna significa como la prevención del consumo de fauna, pues decir que debemos que saber controlar lo que tenemos en la nuestra alrededor, porque eso es para nosotros, para el bien de nosotros y si no, si no sabemos controlarlo, entonces el riesgo que ocurre es para nosotros también. Para que yo pueda enseñar a la comunidad, para decirle cómo se puede mantener los animales, para que también podamos tener todos los animales pequeños y mantener y tener más adelante para el futuro. Aprendió con la gente, cómo tenía que capturar, cómo tenía que conservar a todos los animales que viven en la región más que todo y eso es lo que yo siempre analizo en esa parte. Tarde o temprano pues ya los hijos que vienen atrás para sostener la vida de ellos también es como si igual como teníamos antes. Bueno, con los afiches que me dan los llevo en la comunidad, entonces les explico a ellos en qué, por ejemplo, especies no debemos cazar cuando están en momentos de reproducción y qué especies se están disminuyendo que ya no se consiguen. Eso les explico yo a ellos dentro de mi comunidad cuando estoy en la comunidad. Pues ese monitoreo de fauna me sirve para que esa especie que está desapareciendo, monitoreando, pues uno le explica, bueno, explica a la gente de la comunidad, bueno, esa especie se está escaseando, entonces vamos a conservar, vamos a cuidar a esas especies de animales. Gracias por ver el video.